Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos de nuevo en el canal de Neorros Y bueno, estamos aquí con otra partida, no una partida, como ya sabéis Porque estoy manejando, ya sabéis que estoy practicando últimamente Llevo un poco de tiempo, como ya dije en el último vídeo Por cierto, disculpas otra vez de nuevo Ya sé que son muchas disculpas las que ya estoy diciendo Pero bueno, ayer no subí porque, bueno, era fin de semana, era sábado Ya sabéis que normalmente no subo el sábado y ya, bueno, más o menos tengo una razón Porque hay mucho sonido y entonces no me da tiempo No es que no me dé tiempo, pero no me gusta subir con tanto ruido No me gusta, me gusta que la calidad de audio sea bastante buena Aparte me dijeron por algunos comentarios que, bueno, pues que los vídeos, la voz se escucha bastante bajo Espero que se escuche bien ahora porque he aumentado bastante la calidad de audio Es decir, he aumentado bastante lo que sería el volumen Y estoy bastante cerca, es un micro de ambiente Así que no sé cómo actuará, si actúa bien, si no, bueno Pues intentaré mejorarlo en los de mis próximos vídeos O incluso lo intentaré mejorar antes de subir el vídeo Bueno, pues estamos aquí con una partida en Advanced Warfare, como ya sabéis Aquí ya me he sacado los suministros Todavía no me han matado, me parece que me han matado una vez No he estado viendo el gameplay hasta ahora Me he sacado los suministros, me toca una Vulcan Para... la verdad nunca he utilizado esta racha Porque nunca me la había sacado, nunca me la habían tocado Busco una zona buena para echarla Es decir, una zona que no haya ningún enemigo para no morir No me voy a sacar ningún enemigo, ni mucho menos Es decir, antes de empezar la partida Bueno, he empezado a media partida porque no es una partidaza Es simplemente el mejor momento de la partida Que es cuando me saco el Vulcan Ahora me llevo a tres enemigos Aquí lo enciendo, como estáis viendo Me llevo a ese, a ese también Y otro que no estaba marcado, pero me llevo al autobús también Me lo llevo luego Me voy a buscar otros enemigos Porque tengo que desbloquear tanto el UAV como el Titán No sé cómo se dice Como el acarazado eso Con ese enemigo ya lo mato Saco el acarazado ahí fuera Espero que nadie me intente matar Busco enemigos alrededor para desactivar ya el UAV No consigo dar a ese enemigo Pero bueno Prefiero sacar ya el Goliath Que ahora ya he visto el nombre Y acabar la partida ya Bueno, pues empezamos con el Goliath Es una racha que la verdad nunca había probado Y bueno, no está tan bien como pensaba Pero tampoco está mal Es una arma que se va realmente mucho Tiene una cadencia baja Pero un daño impresionante Es una racha más que nada de resistencia Para mapas más abiertos Pero en fin, me tocó en este mapa Y me lo saqué en este mapa Y es lo que hay Bueno, aquí comienzo a probar los misiles Ya que, bueno, nunca había probado Como ya sabéis, esta racha Y nunca había probado Pues ni la puntería Ni nada Últimamente lo que estoy haciendo Es probar un poco Lo que serían todas las rachas Todas las armas Y hacerme a ellas Ya sabéis que Bueno, eso es lo que se suele hacer Al principio de cada Call of Duty Tendréis partidazas muy pronto Aquí se me laguea un poco No pasa nada A ver Siempre hay problemas de esos en la Play 3 Ya lo sabéis Porque este Advanced Warfare de Play 3 Está grabado en Play 3 De aquí no sé De dónde me disparaban Pero luego ya me doy cuenta Que están aquí fuera Tiro un misilaco Y muerto Luego aparece Uno por ahí Ahí estamos Le doy dos tiros Pero Se va corriendo Ya que ya sabe Que va a morir Aquí ya se acaba la partida Y no me da tiempo A matar a nadie más Luego estamos aquí Con otra partida Que me saqué Es una mezcla entre dos partidas No solo una Voy con la Valve 27 En la otra iba con la SM1 Por si Bueno Por si no os habéis enterado Porque bueno Está a la vista Claramente Voy con la Valve 27 Una gran arma Aunque le hayan disminuido Mucho sus propiedades Le hayan disminuido Mucho su daño Sigue siendo una gran arma Y para mi opinión Según mi opinión Yo creo que es una arma Que sigue estando Bastante chetada No tanto como antes Claramente Pero Sigue estando bastante chetada Y Y sigo considerando Que es una arma Que se debería seguir utilizando A pesar de haberse Haberse Quitado un poco Lo que es su Su daño Aquí mato a uno con el puño Mato a otro aquí Esta partida también Está por la mitad También me habían matado No sé si son 12 veces Así que Son muchas Lo siento Repito Lo siento De momento me estoy Haciendo al juego Me estoy haciendo Sobre todo al mando Que no En los cards de ti Pues No lo he utilizado mucho Aquí mato a otro enemigo Me voy para lo que sería Dentro De esta cápsula De esta No sé como llamarla Me voy para afuera En este mapa Básicamente es entrar Salir Buscar enemigos Ir al respawn del enemigo Ahí no sé Aquí estaba disparando Porque los enemigos están ahí Ahí no le doy ni una bala Ahí lo mato Perfecto Ahora me voy para afuera Ah no Pues nada El gameplay lo grabé ayer Así que bueno Como ya sabéis Pues cuando lo comento Pues es más tarde De lo que Lo digo De cuando lo Lo juego Bueno pues aquí Veo otro enemigo Salto Y le pillo Por las espaldas Le cargo de nuevo Y vamos Ahí hay otro enemigo Salto No le doy Vuelvo a saltar Como un canguro No le doy Me doy contra el techo Salto Y al final Me mata Al fin Está deseando decir esa palabra Me mata Mierda Joder Bueno es una Estos vídeos de Calcuti He visto que han tenido una gran recebida en el canal Así que lo voy a seguir subiendo En live Como ya repito Pero como es fin de semana Ya sabéis que no suelo subir en fin de semana Por lo tanto Pues se me es bastante difícil Entre el ruido de mi familia y tal Y el ruido de vecinos y tal Pues se me es bastante difícil Intentaré subirlos en live En fin de semana también Pero como ya sabéis Hay cosas que no Que no son posibles Y si no son posibles Pues intentaré subirlas Pues así Comentados por encima Por aquí En esta zona En esta zona del vídeo Ya pues No veo muchos enemigos Ya creo que se está acabando la partida Más o menos Y creo que Siempre me empotro ahí En la En la En las malditas escaleras Nunca sé cómo subirlas De un momento Como ya os he dicho Me han matado A cuchillo Perdón que vaya un poco retrasado De nuevo Porque Bueno No puedo ir comentando Con tanta rapidez Como la estoy jugando Y bueno Pues aquí ya hemos acabado La partida Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El canal Si no estáis suscritos Suscribiros Si no Si no os ha gustado el vídeo Pues podéis dejarlo en los comentarios ¿Por qué? ¿Por qué? Si no Si os ha gustado el vídeo Claramente Dadle like Compartidlo con vuestros amigos Es un 22-12 La última partida La verdad La primera partida Ha sido mejor Pero Pues No sé Me he preferido ponerla al principio Pues bueno Pues si os ha gustado Así comentados por encima Podéis dejarlo en los comentarios Si os gustaría más En live O otros juegos Podéis dejarlo en los comentarios También Yo los leeré Y los tendré en cuenta Y bueno Pues aquí me despido Espero veros en otro vídeo Perdón Que me traeré de vez en cuando Y bueno Pues Aquí me despido No voy a repetirlo más Como en todos los vídeos que hago Que siempre me repito Y hago 100 despedidas Así que Nada Aquí me despido Ya van 3 veces que digo Que aquí me despido Y ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!